He comprado esta bomba. He comprado esta bomba. ¿El que? No, no, lo comprado yo. Ah, no, no, no. Ahora mismo no he sido yo. ¿No se han visto la AK de Ale? Fue ultra chimbión. La que, la de Nico, la que me compré antes de irme ella, también está. Una solita. Con dos que la tienen. Por suerte es desgracia. Con quince rondas sabe como se marcan, ¿no? Con quince rápidas. Eso lo sabe, el que creó el mapa esto lo sabía. Soy Ezio. Auditore. Ezio. Hello. Hola, papi. Ezio es acá, Ezio. Eh, 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 eh. No, hombre, broma. Como te ve a la AK. No, no, no. Lego. Yo, claramente. Voy encima de alguien, tío. Yo encima de alguien monta. No, me lo comí. Ahí no tenéis que entrar tan rápido. Detrás de punto hay uno. Dos en salto, y el otro en la DEA. Bien. 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 No, 12.000, no. No, 12.000, no. Bien, lo chavale. Bien, bien, bien. 12.000, tío. Otra. Que la cambio, la cambio. Que la cambio. Que la cambio. Ah, de mala blanquita, tío. Batis. No sé si ganas subes. Bueno, pues yo también está ahí. ¿El que? Si ganais. Yo no, yo perdí a mi muchis. Yo si. Estaba cerca de perder, que te he dicho. Uy, lo siento. ¡Pate, pate! ¡Pute! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tío, tío, ¿cómo podemos perder esto? Y ahora vengo a poder. Yo me he cargado uno que venía por detrás. Es de la bomba, ¿no? Se ha hecho a tres. La pistola que he llevado le parece de chocolate, tío. Hostia, ¿de quién es esta ellos? Ah, ahí se ha dado la caja nueva. Sí, tío, yo lo he pensado, tío. Si está ganando gallinero es... Si se gana... Si se gana el gallinero se la juega que vaya pa. ¿Sabes? Mira, perdona. El juego se trata de defusar. Ya no. Buen Ale, coño. Nice. De perder la partida. Como has salvado la partida. Es verdad, verdad. La de Serigel, que yo te rotísimo. La de Serigel, que yo te rotísimo. Desde que se me cae un tiro. Y la ley yo. 127... 61 en 1, 47 en 1, y 105 en 2. A mí le des la bomba a mí. Si es primero que muere. Estamos rotas ahí. Vengo. ¿Cuál mapa es ese? Poco el tío. El tío me tiene 12 años. Hay uno pegado, venga. Cuidado. Llega el tío al adreso. Hay uno detrás de la columna de punto. Eh... Quiero un arma, quiero un arma. ¿Dónde estáis? No, esta no, esta no, esta no, esta no. No, esta no la quiero. Me han preguntado si juega ahí que va a... Al contra. No, no. Que si juega con los chavales. Dile que si tiene un spinner de ese. No, 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 que es ese. Mi prima chica también es gamer, eh. Lo que pasa es que... No puedo darme ordenado. Es minigamer, es minigamer. Vamos a puchear seguro, eh. Está baratísimo. No, ya. ¿Dónde? Te he envallado. No, ya. No, ya oye. No, ya oye. Te he quedado muy bien, que pesado. OVP en puerta, ¿vale? Madre mía Ha salido por el lomo, tío Ha salido por el lomo Ese era el otro Joder, mala suerte Y no me lo cargaba, porque llevaba OVP Y no me lo cargaba 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 ¿Qué es la lomo? Un plan fácil ¡Pero que se va! El plan es... ¡Es un plan, Kobi! Una WP, seguramente Es larga Un montón ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué parte? Tiene 7 de vida, ¿vale? Había uno, ¿eh? Seguramente esté a la izquierda o por ahí. A ver... Con vilón. Ya me sé qué tonto. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Toma! Hay dos en B. Uno está a 40 y otro con OP. Ya está muerto el otro. El otro. Va a salir. Uno está a 32. Va a salir por salto, seguramente. Y el otro con OP. Uno en puerta, uno en puerta. Bueno, vuelve. No, no me ha gustado. ¿Sí? Hay uno ahí ya, tío, cabrones. Se nos ha colado. ¿Dónde está en streaming? ¿Eh? ¿Estás deshusando? Coge a un buen pedazo, un E en punto. Lo he hecho, vale. Con 7 de vida. Ahí, ahí. Está subiendo la camisa. ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Eh? ¿Tu pussy? ¿Qué me estás contando? Vamos a escribirle que te calle. Ya. Yo lo he silenciado a todos los del equipo. ¿Y si? Bueno. No, no, pero es que no voy a silenciar. Pero que alguien me lo talca. Es que no lo tiene. Me dijeron. Jeje. 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 No, no. Si. Jeje. LeEP. Esú. ¿Eres? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos rodado? No, ahora lo estudié antes. ¡Qué bien, chavales! Yo quiero esto, Quillo. Yo quiero esto. ¿Con tu amigo? No. Un tres amigos y uno... No sabemos a dónde. El otro, ¿no? Tres amigos y el otro. ¡Hostia, tío! ¡La ranadinha! ¡La veo! ¿Puedo deshaltar la bomba para... 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 ¡Oops! ¡A mí! ¡Cuál es el limite! A-52. Tira una granada por drop. ¿Eso no es más para PC o también está para Play 4? No, no es para PC no. Hay para equipo también. Ah, para mí... Estaba, ¿no? Bueno, está, está, supongo. Pero... Esto es para guapas, no es así. No es muy complicado. No, casi estaba. ¡Pfff! Tira una granada. Va a salir, me voy a comprar... ¡Uhh! Muy bien, pollo. ¿Esto es lo que me ha dado bien? No. Ese es... War War estúpido, ¿no? El mismo me lo compro cuando salí. Me voy a comprar. ¿Esto sí que si me lo compro? Es para que te den mapa de... Zombie, ¿qué va a ser? ¿Zombie? ¿Lo va a comprar? Sí. Me voy a recargar, ¿eh? Recarga. Sí, está mirando la puerta. Ok. Ya no, está mirando la puerta. ¿Uno que también dice que te moví a el Battlefield? Sí, está chulo. Yo nunca voy a dar Battlefield. ¿What? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Es que digo... ¡Sultra! Y ya. Yo una vez no subí a echar un vídeo de estos... Que hiciste con el Battlefield. Igual que lo co... No sé, yo encuentro cojo para traer la gente. Vamos, yo lo iba a sacar ahora, ¿eh? Después de esta. Póxima, no es. Vas a disfrutar mañana, Guido. ¿A qué hora quedamos? No sé. Los temas de... El 2-1-2-2-2-3-2-4. Eso que hay que aprenderse los problemas, nada más. O también teoría. Pero... Pero los problemas, ¿no? ¿Eso que es el 4? ¿Por qué antes cambio de más para llegar nunca cambia? ¿Qué? ¿Estás preparando? ¿Tú? No voy a ir. ¿Puede venir alguien a larga conmigo? Bueno, que me... Que me vigile medio. O larga. Me da igual. Espera que se asome, orden medio. ¿Tú qué vas a vigilar? Vale. A ver, a cada 100 rojos... De la partida. ¿Quién gana tres Taztukaz? ¿15 de todas esas? ¿Y 15 de...? ¿Qué parte? Y ese es un mapa de ahí. ¿Dónde? ¿Fukake? Voy con 3-9. Muerto. Muerto. Con esto tiene que haber uno, por cojones. Saca la pipa. Come ahí. Tú le pongo. Ven, 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 ven aquí. Bueno, ¿hay alguien ahí? No, no. Para que me haga boost. Me haga boost aquí. Son 15 rondas. Son 15 rondas aquí. Te pillé. ¿Quién ganes más? ¿Quién ganes más? ¿Quién ganes más? Hay unos 6, ¿no? Siguiente. Vamos a ganar este también. Y a darme algo, ¿no? Hay algo para darme aquí. Sí, dame una ca... ¿Vale? Yo puedo tropear, eh. No, pues dame algo. Darme algo, darme algo, porfa. La bomba no. Hola. 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 Chuparla yo de una vida. Ese coja que tenía mil de dinero, ¿sabes? Me han matado 30 veces. 30 no, 7. Voy a ir último, oye. Un robo. Un robo. Como siempre. Melтиra, eh. Robo. Muy 프로. Hay hlao. Y se va. Chaval. Mitr дев. Corrón. Málisis. Hmm. It4. O sea con esto. Yo troffato, vale. mA스. ох how. Si, full off. l du. cwe live. H ash. M shockedcho. Oh, que buen apoyo. Ya queda uno, eh. Tiene acá, acá la tuya, ahí quiere. Oh. ¿Qué? ¿Es el que no conoce o...? Me he hecho un ace. Yo tengo también. Los controles son complicados. ¡No, tengo, 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 tengo! Ahí va. La mía es más bonita. Es que no dispara donde... ¿Dónde está? Si te mueve. Si te has parado, sí. Los controles son complicados. Hombre, si me voy a agarrar Call of Duty... Si me voy a agarrar Call of Duty, eres complicados. Si me voy a agarrar Call of Duty, ¿no? Si me voy a agarrar Call of Duty... Si me voy a agarrar Call of Duty... Dile que si llega dos veces al espacio, salta alto y salta aquí. No, 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 no. Más... Todo esto. Yo vamos. No, no, no. Para, para. Ahí va. Es que yo quería que salía... Eh... El 3 de aquí dieron que iba a salir... A ver, papi. Puedes montar por ver. Eh... Ya que tenía Call of Duty... En... 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 Y... Así aquí en la columna y entra, ¿vale? Vale. Pero total, eh... ¿Cómo voy yo? En... En noviembre. Todos los Call of Duty... En la historia de Call of Duty van a salir en noviembre. En que he de llovido en noviembre... Yo pensé que el último del Blau... Ah... Es porque hay... Es porque el el... Problem... Con el avance. El botón, ¿qué? No sé. No sé. No veo nada, eh. No veo nada, na' eh. Tiene nadie nada, no. Sí, en balcón tiene que haber uno. ¿Quién? Sí, en el balcón tiene que haber uno. Landon. Vale, está mirando para atrás, uno en puertas, en puertas, en dorf, hay otro, hay otro. ¿No ha visto nadie eso? Bueno, papi. Madre mía. ¿Habéis visto lo de papi? Que lo ha disparado muy ha matado, ¿no? Que lo ha olido, tío. ¿Me vas a comprar, amigo? A ver, si yo lo compro, a lo mejor me lo compro yo. No, bueno, pido para reyes. Eso lo voy a hacer yo, pero yo lo pido para reyes. Yo cuando dejen de saltar diez veces, lo pido para reyes. Vamos, que si quiero agua contigo o contra ti tengo que jugar a reyes. Cuando deje de ser un titán forward. Hostia, buena madre. Exacto. Tengo. Si, 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 en a dos no puedo guardar un tío. ¿Eh? Se ha boosteado seguro, eh. El humo es el de boosteo. Es maravillado. Si. 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 ¿Y. Es que no he jugado la Reina, hay muerta risa. Si. ¿Vilo? ¿Dragón Vilo? ¿Dragón Chiron Vilo? El Rainbow también está bien. Rainbow Six Las Vegas. ¿Cuánto vueltas? No se, lo tiene un amigo. Ese está más barato ahora. No sé por qué. Quiero caer. Vamos, vamos. Fíjate, plasheo. Venga, vamos. Ah, hay uno muy bajo de vida. Tiene 30 de vida, en punto. A la derecha. Es que si rageamos. Se lo ha marcado uno. Ok. Ha tirado una... Un mapa atrás y creo que me comió las dos. No. Uno 30 de vida. Han llegado ya todos. No hay nada. ¿Habéis visto lo que ha hecho en nada? Oh, te la hice. Cómo la pica en la derecha. Ojo le he tocado a todos. Tengo que tocado a 4. ¿Qué? ¿Por qué? Si tiene este 10,000 de dinero. Yo puedo tropez. El lupo de ancho. Fíjate, compré este. Eh... No puedo. No, 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 no. Es que quiero jugar. Aquí en larga. ¿Compro algo? No, no, no. No, me refiero... Este mapa es mucho de AWP. Cogele el arma. No sé, no te iba pa'lante. Yo sé que no te iba pa'lante. Yo morro. Dios que no tengo ni granada mía. Que venga alguien conmigo, please. Voy, voy a ti. No. ¡Uff! Ay, cabrón. Uno a un sitio. Hostia, Jose. Por este va a salir. Casi seguro. ¿Estás arriba? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Apunta a algún lado. Te pones así. Es complicado. Eso está cubierto. Eso está cubierto. Vila que no se cuelen en punto. Para que no lo maten a papi. Izquierda, papi. Segundo tocado, muy tocado. Es que es bueno. Es que es bueno. A ver, espera, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Espera. Menos mal que te lo deja puntito el caramelo, papi. Ah, pues ahí va. ¿Cuánto lo has quitado? ¿Cuánto lo has quitado? Al último. ¿O lo tiene la madrita? 27. Qué raro. Tenía 72 lo había hecho, ¿no? No, no. Si el 17 y el 22 es imposible, ¿no? Yo le he hecho 72. No podía ser la 27 entonces, ¿no? Espero que la le va a tocar bien más, yo, coño. No tiene por qué tocarme. Me la va a jugar con una flan ahí. A la cárcel va a venir a robar. Este fue a tu caso. Le he visto la flan desde media hora, ¿sabes? ¿Si significa SU SEDGOT Has visto? Esto lo ha dicho por tu amigo Pollo. ¿Dónde está? No, no. Alguien se quiere. A ver, cubro. ¿Dónde está? Venga, venga. Iba por ahí, eh. Matad lo que... Si no, puede coger la... la AWP. Venga, 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 venga. Pega un knockout. Que lo lío también. Un poquito de cerda así, la verdad. Última. No, 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 no. Que última, que nada. Uy, hubiera, hubiera comprado a él granada y todo ese proceso. Tropeame la AWP. Te compras tú otra. Tropeame la granada, aquí yo. Toma, te voy a tropear una... No, granada, me falta una nada más, eh. Como creas que estoy aquí... ...pediendo de dinero. Venga, vuelvo. Asomate otra vez. Te he matado ya tres veces. No estoy. Quiero entrar por larga. Están rotando, eh. Te he matado tú a mí, no, 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 no. No mire, no mire, no mire. Aguanta, aguanta. Detrás de la columna, detrás de la columna. Estoy entrando una, ¿vale? Te he matado. Te he matado. Sí, sí, calma acá. Calma. Quería pillar por detrás al que está siempre aquí. Bueno, 89, 1, ¿vale? ¿Eso era uno? ¿Eso era uno? ¿Dónde vas este? ¿Dónde vas? Ah, va rota, va rota, va... Va pa... Va pa... No, no, no. Autia, yo creía que no tenía ni voz. Otro. Ya... Me debía haber quedado con... Con la otra. ¿Este tú eliges mapas? ¿O quién? Tú eliges... Unos mapas al lado de aquí. ¿Y tú puedes elegir? ¿Puedo elegirte yo? No, no. No, no. Decidimos entre dos. Normalmente ponemos 5 o 6, uno que salga de los 5 o 6. ¿Qué quieres tú? ¿Vamos a hacer alguno? Este sí, otro que creo que era, creo, no sé si era otro, ¿uno de un castillo? ¿No de un castillo este? No, otro, otro que parece un poquillo un castillo. Ah, sí. Mirá. Mirá, ¿no? ¿4B, no? ¿4B, no o qué? Déjame a mí aquí, déjame a mí, déjame a mí aquí. En cuanto veas algo viste, ¿eh? Porque seguramente... Sí, 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 he visto uno por aquí, por al lado. Un rato estoy yo, ¿vale? Por otro caso. Ya, venga, ya. Ahí, aquí, ahí. ¿Otro más? No, 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 no. Yo lo he tocado a todo, tío. Te lo juro. Qué pena, tío. Eso no pasa, papá. Tío, no le pongas nice try antes de que lo maten, cabrón. No sé. Te va a hacer uno para traer contra el de vida. Sí, oh puta. Han ido a A, tío. Cuando lo habíamos... ...cuatro en B. Qué pena. No, la hemos jugado. Lo que pasa. ¿Me haces busto, se me no hay? Vienen, vienen. No creo que fue ahí. A la puta, salta. ¿Qué? Bueno, yo. Pasa por el humo, papi. No hay juego. Ah, chico. Ah, Tete, también conozco otro. ¿Cuál? Es uno como que... Como una casa así en medio del resierto. No sé. Vamos a ver. Que hay como uno con... Daza. Dapo. Es que hay un canal en el Madernio. Ah, sí. Que juegan con detrás. Y siempre que lo pongo, están jugando ese mapa. Entonces, no, vamos a... No, no es competitivo. No, no, porque no es competitivo. No puede ser. Será Mirage o... Mirage. El que yo te he dicho de que aportar. ¿Puedo a ti, ese? Eja, eja. Echa, echa. Real con mi... No he llegado tan rápido, tío. Pena, tío. No sé salir de aquí, Armin. Aguanta, aguanta ahí. Tan bicho. Eh... Y no ha muerto. No, venga, ya tenemos dos zapas. Ahora lo he hecho. Ahora lo he hecho ahí. ¿Y cómo está? Lo he hecho a... Por lo menos a la hora lo he hecho. Lo he hecho a casi todas horas, eh. Un poquito. Lo he hecho a casi todas horas. Ver, conté. ¿Dónde? Ahí ves. Leí es por ese de Movistar, eh. Algunas veces, ¿eh? Es B. Es B, es B, es B. Veo, medio. B, es B, es B. Es lo mismo. Es B, es B. Ahora lo he hecho ahí. Creo que algo está rotando. No puedo ayudarle desde aquí. Ok. ¡Dale! ¡Venga acá! ¿A dónde? ¿A dónde? Pues yo tiene... Tenía una BP. Yo tengo dos manos. Pero bueno. Yo hoy no tengo ningun mano. Casi nada, ¿eh? Ronda 20, ¿no? Ronda 20. Ronda 20 esta. F1 de nuevo. No lo consiguió. Y 16 ya no pueden ganar. Aquí llegan. Ahora ha partido. Chom chom. Chom chom chom. Chom chom chom. Hijo de puta que no dejo de mirar tío. No, no te muevas Alejandro. Es la primera vez que juega. La has colado de Botra, lo sabes, ¿no? Esa bomba tan ilimitrada. La has colado. Esa es una estrategia inmoluta. ¿Eco? Es que este mapa se nota que es muy... Por favor quedarse en un A, ¿vale? Tengo llave. Súbeme, pollo. Voy a la derecha. Voy a mirar medio. En medio han tirado un humo. Creo que van para B. Voy a ver, vale Ale. Vale. Viene el paso. 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 No, se está yendo para atrás. No, se está. No, se está. ¿Dé? Joder. ¡Arriba! ¡Pollos arriba! Misión imposible. Sí, tío. Pues mal. ¿Otra? ¿Con Morico? No hablas por el juego. No hablas por el juego, eh. Ya. Me lo da igual. Me lo da igual. Y vale. Yo voy a pushear a larga. Quiento también a los por detrás. Porque es que... Si no que se quede uno en puntos de A. ¿Quieres quitar el juego y ya está? No, si me das tú. Deja aquí. Deja. Deja. Unos 50 vidas. Quítale ahí. Aguantale, aguanta. Termina. Eh... Y tienes que esperar. Vamos papi, vamos. Eso es. Aguanta. Eh... Una... Dame once. Veo. Ahí. Te voy a apuntar. Ay, que pena. Oh. Ahí. ¡No sabes! Veo, te delimparas. Ay, bueno, bueno. Está bien. Qué mala suerte, por dios. Qué mala suerte. Un juego de pasadas. ¿Qué nada hemos hecho una buena? 82. 82. Y 67. 87. Cuéntame. Voy ya con ustedes, ¿vale? Ahí a ver qué diga. Que vaya... Vale. Si, si, si. Si, si. Si, si. 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 Tique. Mira, estos no traen. Otro humo. Larga de A, ¿no? ¿Quién es eso? No, espérate. Hay un lanzo humo. Me pongo la cámara de... ¿Quieres tirar de A, no? Hay unos larga de B haciendo... ¡Larga de A! ¡Larga de A! ¡Larga de A! No sé, lo sé. Vale, hay dos en larga. ¡Jo, joe, pollo, tío! Habéis visto eso, ¿no? Pues ya está. Qué bonito. ¡Venga! Estará grabado, ¿no? ¡Ay, madre mía de Dios! Lo que me acabo de marcar ahí. Pues la tercera... La primera no es un burpo. Un scout. Un scout. Un scout. Un scout. ¿Voy para allá? Me... Me voy a hacer más larga. No, ahí ya no. What? What? Otro más, otro más. Rota a todos, ¿no? Bomba, bomba, bomba. Vení, vení. ¡Vamos! A la derecha, tenis bomba, ¿eh? Grande. Tenis ahí. Uno larga, uno larga. Aguanta, 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 que llegó. Aguanta. Espérate. Es un mid-low, ¿eh? Sí. No, no, vete a medio, vete. Aposto a medio. Vale, pollo. Está abajo. Ah, me lo han cogido, ¿eh? No está abajo, ¿o qué? Voy a venir por larga, ¿eh? Vale. Cuidado, por favor. No, no. Habrá cogido ya, ¿no? Ah, no, está ahí, está ahí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está ahí, está ahí. Los peros ya aquí. Bien. Bien, bien, bien. Bien los chavales. Los más ahí son clasificados, ¿no? No, los más clasificados, no. ¡Hagamos ellos! ¿No se usan algo de recompensa? Sí. ¿Dinero? Sí. ¿No? ¿No? ¿Arma? ¿Arma de punta? Ah, ah. ¿Arma de punta? ¿Ahora es importante que el dinero? El elo. ¿Eso ven, car, no veas que hay mil hitos? Eso va. ¿Te digas? ¿Ahí? ¿Todo ahí? Oh, sumo, trofa, 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 trofa. ¿Tarte el dinero a venir a abrirla? No, no, esa es la pena. Sí. Entonces, si te dan una caja, no la hago, ¿no? No he podido, tío. Es que han que entrar muy rápido por los dos lados. Están levantando. Dos en punto. Los has visto, papi. Vamos, el último en punto. ¡Vale, dale! Un tío mío. Dale dos en punto. ¡Vale, la 3-14! ¡Argh, me cae así en la caja! ¡Ven, ahí estoy! ¡Ven a ver si la pende! Me da al punto y se la pende. ¡Te da mucho dinero, no las abres! Yo lo he comprado ¿Tienes una pipa? No sé ¿Dónde? No sé Ah, que viene el juego, vale Podríamos resear algo, tío Vienen aquí a B, vienen a B Si se acabó Buenas ¿Que viene? Ay Si, yo tenía bastante dinero Me ha matado la puta granada esa, tío Me ha hecho 6 con la granada y me ha matado Ve, ve, ve Aguanto hasta el último ¿Ese es tu amigo José qué? ¿El Astro o el May ese? Astro ¿El May se llama Ale? No ¿Sabes que tienes armas? No, la nada más de tu vez No, no, no No, no No, no No mueras, no mueras, no mueras, te puedo pegar 5 tiros y hacerte 72 otra vez, pero tú no mueras, con 5 tiros No 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 No, sí, compro, venga, compramos Está muy igualado, ¿no? 14, 12 y... Es que depende mucho en el bando que esté O ganar más o menos Es más fácil en el territorio, ¿no? Tira a fuego en salto, que no entres por salto, por favor No Es que cuando entras es que nos venden, nos venden fuertemente Yo sé que es complicado, pero... Unos largas de B, ¿se venais? Sí Sí O sea, no es la tuya Ah, vale, pues entonces la tuya Voy a ver, os dejo aquí en el... Ayuda, ayuda, que está aquí la bomba Ayuda, ayuda, que está aquí la bomba Uno es larga, dos es larga ¿Dónde ha sido eso? En medio Es larga, es larga, ¿vale? No, vale En medio tiene dos pollos, en medio tiene mellos, cuídate Al detrás, al detrás es... No, pues... ya va va también, tío No, pues... ya va va también, tío Venga, 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 coño Venga, venga, coño ¡Nos vamos ganando, eh! Tu ves, aquí, no estás aquí Se han cambiado, se va a plantar, ¿verdad, Pepe? ECO, ECO, ECO Vamos a poner una pase de disparar, darle con la pistola Venito, venís aquí, venís conmigo Sí, conmigo Seguramente vayan B, eh Vamos a medio, vamos a medio, pero por la escalera Hola, creo que vienen aquí No, hay unos medios nomás apuntando con la WP, me ha asomarse A la mierda Ahí va Llevan atrás ya 14, 14, tío Venga, venga Sí, tío, venga No podemos fallar ya No Vamos quedando más atrás, tío Vamos quedando más atrás, tío Vamos quedando más atrás, tío Tío ¿Tú estás en larga de A? Ya me estoy quedando aquí atrás, tío Si es que no estoy ni yendo Vale Aguanta, 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 aguanta Espérate Si salen, yo los veo y a lo mejor les disparo, a lo mejor Aguantamos No hay que ir ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? No han salido todavía 2 en drop 2 en drop Me cambió con... contigo, si me es aquí He didn't jump down No. ¡Sup! ¡Sup! No, tío No, no había nada ¿Pero cómo, Mami? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿ha apuntado approached? ¡No a mí me ha apuntado! ¿Eso es? ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! A ver, ha salido apuntado disparándome, tío. No podía hacer nada. La voy a guardar para la siguiente. Sí. No tienes que echarle, Guillo. Injusto, Guillo, de verdad. Es que... Ha salido disparándome, Guillo, con la test 9. Pero el naranja ha dicho dos en drone. Pues no sé, ve dónde lo ahora saca. Se han rotado rápido y ya está. Se han rotado rápido desde ahí. A mí me ha salido uno por medio y dos por larga. No sé... No sé si el de medio era grupo o no se sube. Esta es la chance. La culpa la tienes tú, tú lo sabes, ¿no? Y si no sé qué, y si no sé cuánto. El juego es mío, eh. Ah, vale. No sé nada. Estoy usando pasos, eh. Gente corriendo. Pasos es largo de a. Eh, eh, es a. Está ahí, está ahí. Va a ir un pico. Es allí, es allí. Pua, este tiene un nuevo. Aguanta tu ahío. Aguanta tu ahío. Aguanta tu ahío. Eja, 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 eja. Tengo disimulgredida. ¿Y qué pasa por la piedra? B, ¿no? Vale. Joder, ¿en serio? Blue, hurry up. Voy más rápido, voy con el cuchillo. ¿Dónde? Larga, arriba el larga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, defuse, defuse. Dios mío. Pétala. Podemos haberla ganado, tío. Qué hora, qué mala. Sí. Podemos haber ganado. Te han dado una MP7, papi, champú. Bueno, nos hemos hecho mal para la mitad, eh. De poli. Puede ver cómo es el mapa ese que te he dicho de minare ese. No, 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 espérate. ¿Qué vais a hacer? Yo me echaba una... Sí, o qué? Una más. Una más, y no más. No, mirad, no, mirad, eh. Yo no quiero jugar en caché, más, eh. Qué chula la MP7. Espérate, me voy a salir... Ibai y ustedes mirando los mapas que yo voy al servicio, ¿vale? Y ahora entro. Otra vez. Invitarme cinco veces. Vale, ya. Ahora ven, ¿cómo es? Pues Inferno. Está chulo. No, no, no. No lo juego. En Italia. A ver, habla un momento. O Inferno miare ese. Da igual. No, mira. Quita cobre. Mirage. 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 O Inferno, me da igual. ¿A ti cuáles te da mejor? A mí ninguno. Ah. A ver. A ver. Sí, yo, en miante. ¿Cuánto hay? A ver, cinco por seis. ¿Y tú? A ver, cinco por seis. Podría estar en el seis. Que tienes más control de Princesa. Mmm. Está chivión. ¿Te da tiempo? Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por lo de... El hackeo, ¿no? De Telefónica. Me he perdido el seguro ya. Leco. Yo me quedo con la ronda que me echó antes. Yo desde que has venido tú también, José. Lo siento mucho. Va a salir Inferno. Antes no, antes estaba medio, medio, medio. Tío. Antes quería colaborar. Ya no quiero colaborar. Uy, ¿qué te vas a aceptar? Se ha añadido... ...todio esto. ¿Cuál es? Al final, Inferno o... No sabemos. Ahora saldrá cuando... Aceste. El pollo, pollo. Ok. Aceste, tío. Inferno a todos. Ah, bueno. Es algo guapo. Tiene que estar guapo ahí también. También está chulo. Hay vallenillas por el suelo. ¿La de... ¿La de Italia, eh? Sí. Bueno, después estar de Italia, eh. ¿Tiene un mazo con verdugo? Uh-huh. Let's go. Carso. Bienvenidos. ¿Eh? ¿Cuándo es esto o qué? No, no... Pla. Royal. Ah, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no vamos a dar hielo ya? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? Los tríos de mosqueteras se juegan mucho ahora. No sé cómo está. Yo, el tríos de mosqueteras, lo cogelaba. Tuvieron a 8, pero así habíamos unido al tríos de mosqueteras. No, no, no. Lo mismo hasta la tiempo a... No termina esa partida. Ya. no, a que gigantes no hubiera initiated search Boston, ¿no? No, entregándole a... No puede profundo. Mira, venía. Soca league thrownms. Escuentámonos juntos, socha. ¿Se usan los guardias? En serio He llegado alentamiento Realizado Su De la hambre Vamos a ¿Demina? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Coge la bomba, intenta llave. ¿Hecho daño, tí? Goe, goe, goe. ¡No! ¡Ve a B, ve a B! ¡Mira que está por ahí, papi! ¡Córreme! Has dicho, claro, último en B, pues... Era una de coin. ¡No! ¡Tires eso, que tiene WP! Sorry, bro. No lo sabía, tí, que tenía WP. ¡No, que mire el banana! ¡Tira al loco, tira al loco! Vigila banana alguno. Vigila tu banana. Él está a mirar. A ver, City. ¡Boom! ¡Gigi! ¿Ha sido de una bala a los dos? ¿O cómo ha sido eso? No sé por qué. Nice, bro. Yo creo que me ha disparado a mi y te ha dado a ti. Yo le he hecho... Yo le he hecho... Yo le he hecho... Yo pensaba, ¿tú se cree el capitán del equipo? El IGL, ¿no? Es más, a mí me ha dado otra vez, crees. Me ha matado otra vez, sabés que me ha salido... Yo le he... Me he apoyado. Me he equivocado. Ah, sí, teatro. Volvete para el incendio, ¿oí que? ¿La de antes? ¿Era una eco de ellos? No, no. Fracaso total. De mi salto. Vaya, coño, papi. Me cacha en la mano. Y en ti va a terminar la cabeza. Hay uno más en pos... Hay uno en pit, ¿vale? Hay uno en pit, en pit hay uno. Si. Si. Entramos, papi. No corres, ¿vale? Es ahí. Vaya bimbaso que le acabo de meter, chaval. Miguel se lo crees. Eh... Es el cual de yo, eh. Caminando... Yo marco. Por de tan, en serio. No, era ahí. Tienen M4. Habrá que comprar alguno, pero... ¿Dónde? No, 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 no. No, 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 no. No, nada. No, no, Znbui. Vamos abajo, Bukkake. Yo marco. No hay congruentes... Es ninja. Mira, es el único sitio que hay ahí, es posible. Voy a tirar una flash, ¿vale? Para afuera. Este juego es muy fácil. Pollo, por favor. No digan más eso. Dime. Guillo, guillo, guillo. Guillo, guillo, guillo. Chuy, me voy a caer en lo rápido. ¿Ya nos vamos? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Toma, no? Sí, sí. ¿Toma a qué hora mañana? Sí, sí, sí. ¿Adiós? Ok. Por la mañana, ¿no? Hola, ¿te vas a llegar? Ah, vale, bueno. Por la tarde. No es igual. Ah, es que he tenido un día completo. De hecho, hoy me he levantado temprano. He ido al gimnasio. Y después cuando he venido me he puesto a ver nadal. Nadalito. Oye, oye. Hola. Me tiró una flag, ¿vale? No os asustéis. Me he comprado. Soy lo más tonto del universo. Yo tiro las flag, sabiendo que la iba a tirar, me quedo mirándola. Primero con Lenín, por Val, ya. Hola, ¿t Aaron? Cómo estoy hoy, chaval, tío. OK. Ok. Estoy a uno de vida. Nada más contigo. Estoy a uno de vida. Espero que no me hayan metido nada. ¡No! No es problema. No es problema, no es problema. No es problema, pero como me tiré otra te reviento. Handicap. No es problema. Papi, pégate a uno a la derecha. Ahí lo tiene, ¿la pizza? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Por 7. Delivery. Qué malo. Por dios, por dios. No le damos. Este va a salvarlo. Ahí está. ¿Qué te ha pasado? Mira a la derecha ahora. Y después en el humo. Dispara el humo. El escondiste, ¿qué hemos dicho antes? No. 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 Oye, ¿me pongo un prono WP? ¿Me das permiso? Te doy permiso. Bueno. A pasta. ¿Qué pasa? Deja de descargar porno. Pero si perdemos por tu culpa. Vale. No tendréis. Vale. Todavía no he matado a nadie en esta partida. Dale, por favor. Ponte lo cheto ya. Y no hacer 4 sustencias. Vale. No, nada. No, por otra cosa. ¿Qué me? Del tronco o boete? Del tronco, coetete no. Cuencio. Lo amo. A pón. A pón. No, hijo de p***. Me ha pillado lanzando No, con medio, no se Jugando al medio Creo que ha salido para medio Por la puerta Me ha pillado lanzando una granada Déjame pasar Ya, ya Me dispara ahí Vete, papi, para atrás Ve con esta gente Quitarle la WP a papi No Adiós Antes de que acabe la compra Voy a irme de tropearla, papi Marco Qué mala suerte ¿Seguro? He mirado a ver cuantos quedaban Y he visto cuatro Esa foto es de... Es de Tari No mostrarse ahora No, ahora es Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Yo voy a rasear con... No, 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 no ¿Qué artista es romano, eh? ¿Es romano? ¿Algo romano? ¿Más el région ¿Todo romano? ¿Pero romano? ¿Como usted lo ha hecho? No es una tontería Me llevo la muerte, jejeje Me llevo la muerte, jejeje Me llevo la muerte, jejeje Tío cabrones, deja de cegarme F***, I knew one is here on left ¿Qué hace este? Me lo hemos encontrado mirando al barril Left Me levantaría al barril Barril aaaa Labrón Que estío aquí From City Una banana vale F*** No creo yo que A la皆 Buen apoyo. No, aguanta, aguanta dentro, aguanta dentro, papi. Es un OPP, es un OPP. No le va a dar tiempo. No, 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 no. Sal, 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 sal. Vete, 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 vete. Venga, venga, venga. Igual, igual. Ellos llevaban más talla que tú. Ellos llevaban OPP y AK. Llevan más click que yo. Todo el mundo llevaba más click que tú. El todo el mundo. Mira lo que voy a coger para matar, güey. La gallina ha muerto más veces que tú. Has matado, ¿sabes? Don't block, don't block, please, don't block. Algún me, don't block, please. Oh, la mierda. Ah, no pasa nada, yo tiro. No, 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 no. No, 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 no. Nada. Oooo, ¡ah! No, no, no! He's set in the bomb. I'm set in the bomb. ¡Gracias!